Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página, Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Por qué de repente no veo? Recordemos que la pérdida repentina de visión suele tener tres causas generales. Opacidad de las estructuras del ojo, que normalmente son transparentes, Anomalías de la retina. La zona sensible a la luz ubicada en la parte posterior del ojo. Esperamos haberle respondido su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga, no le decimos adiós, sino un hasta pronto.